Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es una noticia que he considerado bastante importante y que va a dar que hablar bastante Electronic Arts alaba el servicio Call of Duty Elite, los creadores de Battlefield y Metal of Honor están analizando detalladamente Bueno, ya sabéis que Call of Duty Elite es un servicio gratuito, que nos propone un servicio también de pago para tener los DLCs, para jugar torneos, tal cual Un servicio que la parte de pago fue muy criticada por Electronic Arts al principio, incluso por DICE, incluso por todos los jugadores Recuerdo el primer vídeo que hice anunciando Call of Duty Elite, que había muchos seguidores de Battlefield que echaban dinosaurios por la boca Diciendo que es una deshonra, que es no sé qué, que es Battlelog no sé cuántos Y bueno, ahí tenéis que todos los perros son iguales, ¿no? Si les pones una salchicha delante se la van a comer si tienen hambre Básicamente lo que quiero decir con esto es que todos quieren lo mismo dinero, todas las compañías son iguales Todas quieren dinero, todas buscan lo mismo, ¿no? Yo creo que se ha perdido la magia un poco por lo que es hacer un juego para que la gente se divierta, ¿no? Ya os digo que Electronic Arts no tiene para mí nada que ver con DICE Ni Activision tiene nada que ver con Infinity War, aunque en Infinity War también son un poquito cerdívoros Treyarch en ese aspecto es más cauteloso y no busca tanto sacar los ojos, ¿no? Y bueno, ¿qué opino? Bueno, lo están mirando de poder hacerlo ellos, lo están mirando minuciosamente Como ya he dicho, posiblemente Battlelog se actualice Con otra versión estará la versión gratuita, como pasa con Elite La versión gratuita es la versión plus, ¿no? Por así decirlo La que te ofrece más cosas, todos los DLCs, lo que te ofrece todo Yo pienso que no hay que preocuparse, ¿no? Si están ahí, si quieres lo coges, si no, no lo coges No sé por qué se criticó tanto a Call of Duty Elite Si quieres lo compras, si no, no, yo no lo he comprado No sé, lo veo un poco... ¿Para qué? Todos los DLCs Si seguramente algunos mapas no me gustan Por ejemplo, el primer DLC me parece un truño que te cagas O sea, eso es para pasetas Y luego operaciones especiales, que no voy a jugarlas Porque me dan igual, me dan totalmente lo mismo Y bueno, posiblemente Battlelog se actualice Dando así un sistema de pago En el cual, bueno, vengan todos los DLCs, vengan todas las cosas Y venga tal, bueno, no sabemos si será bueno, si será malo O qué es lo que va a pasar Pero bueno, había muchas críticas sobre esto Y bueno, ya veis que todo es igual y todos van a por lo mismo Así que bueno, nada más Espero que os haya gustado la noticia Y esto ha sido todo, chavales, hasta la próxima